El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, no dejó de besar y abrazar a sus seguidores durante una gira este fin de semana en el estado de Guerrero. López Obrador declina otorgar ayuda a las empresas por posibles pérdidas provocadas por el coronavirus. Tampoco restringirá la entrada al turismo como otros países. No nos van a hacer nada, las pandemias. El mundo está siendo impactado por una pandemia de COVID-19, pero el presidente de México no extrema medidas para enfrentar el coronavirus. Los mexicanos, por nuestras culturas, somos muy resistentes a todas las calamidades. Somos muy resistentes a todas las calamidades. No dejen de salir, todavía estamos en la primera fase. Yo les voy a decir cuándo no salga, pero si pueden hacerlo y tienen posibilidad económica, pues sigan llevando a la familia a comer, a los restaurantes, a las fondas, porque eso es fortalecer la economía familiar, la economía. Hoy hay más de un millón de contagios y 106 mil muertos. Nada fue suficiente para frenar el virus. Por eso la Organización Mundial de la Salud pidió a México tomar la pandemia en serio. Creo que esto es un problema muy serio. Y nos gustaría pedir a México ser muy serio. Ante ese panorama, el presidente López Obrador reconoció que lo más difícil ha sido enfrentar la crisis del coronavirus. Lo más difícil, la pandemia. Además, muy doloroso. No van a hacer nada. Las pandemias. Lo más difícil, la pandemia. Además, muy doloroso. Mientras tanto... No van a hacer nada. Las pandemias. Lo más difícil, la pandemia. Además, muy doloroso. No van a hacer nada. Las pandemias. Porque en México, con 185 mil contagios, es decir, con 65 mil contagios menos que Chile y Perú, hay más del doble de muertos que en Perú y cinco veces más muertos que en Chile. Y esto, según las cifras más. No van a hacer nada las pandemias.